Hola a todos y como sabéis hoy tenemos para unboxing Unos cascos afterglow nivel 3 will get hair casquea after fill y es para playstation 4 vale me los compre el otro día en el media mark están muy chulos están muy currados y lo que vamos a hacer será abrirlos ¿no? por algo vamos a hacer el unboxing vale aquí tenemos mas mierda que nos dice pidenle tu net no se que que digo que se yo y cosas que no me importan pero como veis por fuera están chulísimos lo que vamos a hacer será unboxingarlos quitamos esto lo abrimos y ahora que viene el jugón sujeta la cámara aquí muy bien vamos a quitar esto como veis aquí va un plástico como sabíais que era lo que quería afterglow un plástico que me pueda encontrar por el suelo no es broma este plástico venía con los cascos pero como ya lo he unboxingado lo vamos a dejar aquí dentro lo vamos a dejar aquí dentro el plástico mi madre mía unas instrucciones me la suda venga lo dejamos por aquí vamos a abrir el plástico oh son hermosos los quitaremos y ahora los plásticos vale como veis están muy chulos los afterglows que se yo que se yo nivel 3 creo que se llamaban vamos a ver como es de largo el cable si se desenreda vale bien es bastante largo como veis tiene un acabado así por los bordes muy cibernéticos muy tecnológico si queremos más aquí pone así de esta banda pone afterglow y aquí tiene la espuma que está muy blandita ya veréis luego ya irá tocando su forma y aquí tenemos lo más importante que el micro porque me he comprado estos porque los anteriores cascos que tenía que eran los keep out se me rompieron y ya no van no se oye una mierda y no graba la voz y yo necesitamos los cascos como ya sabéis para grabar vídeos y demás osea que todos los vídeos que veréis de este vídeo se adelante el último que era el Star Wars Battlefront que lo tendréis en la descripción para verlo estarán hechos con este vídeo y el micro tiene una movilidad muy buena como veis se puede estirarse a los lados también aparte de hacia delante y hacia detrás y están muy chulos nada más que decir y como ves de aquí tiene el típico panel que todos los cascos tienen para subir el volumen para bajarlo y activar los cascos y como veis no hay dos enchufes uno para el audio y otro para el micrófono es todo en uno así mejor pero bueno nada más que decir están muy chulos muy currados espero que os haya gustado like, suscribíos favoritos, comentad, compartid y Hey, hey, listen to your heart now Hey, hey, don't you feel the rush Hey, hey, better take your shot now Oh, 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 oh Go and shake it up, what you gotta lose Go and make it love with the life you choose If you want it all, lay it on the line It's the only life you've got, so you gotta live it big time Oh, 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 oh Oh, 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 oh